Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto y pues les informo que ya cada vez estamos más cerca de la, pues muy ansiada para muchos, la ansiada heladés ya por fin, al parecer esta semana podría llegar la primera masa de aire frío a nuestra región han llegado los frentes, que son la línea que divide las masas de aire, generando lluvias, a lo mejor un poco de refrescamiento pero la masa de aire frío tal cual, o sea, una buena masa de frío no había llegado hasta aparentemente los próximos días ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que el frente frío número 11 se desubica en la parte noreste del Golfo de México no generó realmente nada significativo, llegó a estar en la parte norte de la península incluso dejó algunos chubascos en combinación con el paso de una onda tropical pero nada significativo, acá vemos algunos nublados asociados igual a su vaguada inducida y también llegó una onda tropical en el transcurso de ayer va a generar algunos nublados el día de hoy, unas lluvias pero pues realmente no con mucha intensidad porque ya están ganando fuerza los sistemas invernales y pues como se puede ver ya vamos a empezar a tener pues más influencia de ellos esta es la carta de pronóstico, el sistema frontal número 11, el frente estacionario estará sobre la zona de las Antillas, sobre el Atlántico ya sin afectar de ninguna manera, a nosotros una onda tropical, esta que tenemos acá esta si podría dejar algunos nublados en combinación igual como una vaguada algunas tormentas de manera dispersa y otra onda tropical todavía siguen llegando débiles pero van a seguir llegando aquí sobre la parte central del Caribe esta la podemos tener sobre nuestra región a mediados de semana y aquí un nuevo frente frío, este es el bueno, el bueno de la película este es el que va primero a bajar y nos va a empezar a generar lluvias a mediados de semana a refrescar incluso la condición, este es el pronóstico para hoy pues la onda tropical en combinación con la vaguada van a generar algunos chubascos en lo que es Mérida Progreso y Valladolid con temperaturas de 32 de máxima Progreso 30, Ticul 34, Valladolid 33, Sintisimil un poco más fuerte de la lluvia 32 de máxima para Quintana Roo pues tormentas eléctricas para Cancún, Playa y Tulum con temperaturas de 29, 30 de máxima, Chetomago unas lluvias ligeras con 31 Campeche y Carmen 32 y 30 de máxima, también podrían generarse algunas lluvias de manera dispersa aquí tenemos los vientos, todavía algo de viento moderado 40, 50 kilómetros por hora en la parte noreste de la península, zona costera vientos del este, noreste en el resto de la región pues vientos también frescos del noreste que van a mantener las temperaturas no tan elevadas y pues velocidades cuando mucho, 40 kilómetros por hora aunque hay que estar pendientes porque los próximos días las cosas van a cambiar esto es lo que pasaría el día martes, rápidamente se mueve esta masa de aire polar ártico hacia el región del Golfo de México generando un norte intenso en Veracruz y Tamaulipas velocidades incluso que podrían alcanzar por allá los 100 kilómetros por hora a nosotros pues todavía nada, sin embargo se va a extender una vaguada inducida por el mismo sistema frontal y va a estar generando precipitaciones avanzando igual una onda tropical el día de mañana sobre Centroamérica y otra onda tropical más llegando sobre el Caribe Oriental les digo, estas zonas tropicales pues si van a traer nublados, lluvias pero no son tan fuertes como ya los sistemas invernales que son los que se están empezando a acercar cada vez más y pues este frente frío llegaría el miércoles, el miércoles a la península va a generar norte, velocidades hasta de 60 kilómetros por hora podrían llegar los vientos en la zona costera de Campeche y Yucatán el viento fuerte, oleaje elevado, el potencial de lluvias porque también va a interactuar con esta onda tropical y pues también va a haber un ligero refrescamiento aunque se espera que lo bueno venga para el fin de semana y aquí tenemos esta onda tropical pues esta tal vez la tengamos días más adelante ¿y cómo está la perspectiva para la ciudad de Mérida? pues es lo que les comentaba, lluvias para hoy por el paso de una onda tropical ya después la cercanía del nuevo sistema frontal y subagüada inducida generando tormentas para mañana en miércoles y ya con el sistema frontal el miércoles encima generando tormentas, incluso su influencia hacia el día jueves y después vendría posiblemente otro frente frío que llegaría el viernes pero este empujando una masa de aire bastante fuerte y al final sábado y domingo tiempo estable pero chequen ustedes las temperaturas 32, 31, todavía algo de calorcito, aire marítimo tropical 30, 31 entre miércoles y jueves viernes baja por el segundo frente frío 29, 29 y 29, ni siquiera vamos a cruzar los 30 grados para el fin de semana y las mínimas, aquí está la clave 21, 22 grados, iniciando la semana entre semana igual 21 pero una vez que llega el segundo sistema frontal y su masa de aire frío 18 y hasta 15 grados y pues eso para la gente de aquí de la región es pues ya es frío así que estén pendientes nosotros aquí les tendremos la actualización de toda la situación de estos sistemas frutales que vienen les deseo un excelente inicio de semana